Pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos con la próxima entrevista. Así es, porque días de haber anunciado su retorno a la actividad política y también de haber alineado a distintos dirigentes colorados dentro de la lista 10 que lo postula a él al Senado, Pedro Bordaberri va a presentar hoy sus propuestas en materia de seguridad. Según un adelanto que publicó el diario El Observador, entre otras medidas, se plantea blindar las fronteras contra el narcotráfico, también proponer una fiscalía colegiada y reformar el código del proceso penal. Así que para hablar sobre estas nuevas iniciativas que propone Pedro Bordaberri y también sobre la campaña electoral, lo recibimos al ex Senador del Partido Colorado en la mesa. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Las 10 de las 10, las 10 de la 10, se titula el documento. Son los publicistas, ¿viste? ¿Qué buscan estas medidas? ¿Son un aporte al partido? ¿Son un aporte al programa? ¿Son algo paralelo desde su sector político? Mira, obviamente que nosotros trabajamos con técnicos que integran las comisiones del partido. O sea que, obviamente que algunas de ellas van a estar en el programa del partido casi con seguridad. Pero esos técnicos nos han sugerido estas y algunas quizás podemos tener diferencias porque el partido tiene diferencias también internamente. Así que lo que sí pone el foco en lo más importante que me parece que es hoy, que es el tema de la seguridad, que venimos hablando desde que volvimos. Volvimos. Bien. Hay un cortocircuito en este sentido dentro del partido colorado que cuando empezamos a hablar de propuestas en materia de seguridad, no están abrazadas dentro del programa, sino que vienen por fuera. El programa todavía no se hizo público. En realidad lo que hubo es propuestas de los precandidatos que después fueron a lo que se está construyendo que se presenta este jueves o viernes, creo. Pero sí, obviamente, que varios precandidatos están hoy conmigo y sus asesores hemos trabajado en estas propuestas y las han llevado a la propuesta del programa. ¿Y cuál es el espíritu que te parece que persiguen la impronta en general de estas propuestas? Yo creo que hoy, sin lugar a dudas, tenemos un problema muy grave en materia de seguridad y sobre todo con el narcotráfico. Entonces la idea de presentar esto es también pedir algo más después, que es que el nuevo gobierno cuando asuma, mande una ley de urgente consideración para combatir el narcotráfico, para combatir la corrupción. Y me parece que eso es importante, porque creo que es de urgencia lo que nos está pasando en materia de seguridad y en materia de narcotráfico. ¿Qué incluiría esa ley de urgente consideración? Bueno, estos son los lineamientos que están en estas 10 propuestas. Obviamente que hay algunas normas que requieren ley y otras que requieren disposiciones administrativas, pero se necesita mayor coordinación entre todas las entidades para el blindaje de las fronteras. Se necesita cooperación internacional. Se necesita un empoderamiento de lo que es asuntos internos en la policía, mucho mayor aún, porque vos sabés que la enorme cantidad, la enorme mayoría de los policías son honestos, pero obviamente que hay un pequeño porcentaje que no lo es y que el narcotráfico es un enemigo muy poderoso desde el punto de vista económico y obviamente que muchas veces ataca por ese lado. Y ahí está todo el tema de la corrupción también, que me parece que tenemos que revisar las normas en materia de corrupción, no solamente de los funcionarios policiales, de todos los funcionarios, incluso legisladores del Estado. En algunos de los programas que aparecieron hasta ahora, hay quienes manejan que asuntos internos debería estar dentro de ese eventual Ministerio de Justicia que algunos programas indican crear. En el caso de ustedes, ¿no entiende que eso deba ser así? Yo no creo en un Ministerio de Justicia en el Uruguay. ¿Por qué? No creo por dos motivos. El primero, no creo en seguir creando ministerios y gastos. Me parece que está mal. En segundo lugar, porque un Ministerio de Justicia me suena a poder ejecutivo, poder político influyendo en la justicia. Y me parece que uno de los valores más importantes que tiene el Uruguay es la independencia del Poder Judicial. Y este Ministerio de Justicia hay en Argentina. Ministerio de Justicia hay en el Brasil. Hay en otros muchos países también. Pero no me gusta. No me gusta el poder político metiéndose en la justicia. Creo que lo que hay que hacer es... Ahí hay una diferencia con Ojeda, ¿no? Con Ojeda, con Delgado y con Orsi. Está claro. Bueno, pero Ojeda es su candidato. Pasa la lista. Está bien. Pero está bueno que tener la independencia de poder decir esto o no. Es un tema que es muy jorobado. Yo creo que en lugar de eso, tampoco puedes oponerte por oponerte. Lo que tenés que hacer es hacer un reforzamiento presupuestal del Poder Judicial, de la propia Fiscalía, tendiente a esto de la independencia, de la gestión administrativa, etcétera. Es decir, ¿por qué crear desde el poder político un organismo que empiece a opinar sobre eso y no fortalecer esos que son independientes? De todas formas, perdón, según entiendo yo, capaz que me equivoco, la propuesta del Ministerio de Justicia no tiene que ver con subsumir la Suprema Corte dentro del Ministerio. En todo caso, pasar la Defensoría, pasar el INR, pasar otros actores vinculados al sistema juicio. Eso sería inconstitucional. Claro, por eso. Olvidate, no es así. Sí, pero en los países en que se ha hecho, terminan acusaciones de injerencia al Poder Ejecutivo y no tenés que ir muy lejos, de injerencia al Poder Ejecutivo sobre el Judicial no tenés que ir muy lejos, cruzar el charco y tenés dos millones de ejemplos de eso. Cuando estuve en el Senado, siempre peleé mucho por la independencia del Poder Judicial, en especial cuando se iban a nombrar nuevos ministros de la Suprema Corte y del Tribunal de los Contencioso Administrativos. Y creo que esa independencia del Poder Judicial es vital y es algo que nos distingue como país. Y quizás muchas de las cosas buenas que la gente ve en nosotros como país tiene que ver con eso. Con la salvedad de que el Poder Judicial y la Fiscalía son dos entidades diferentes, no hay una contradicción... Sí, el Poder Judicial y la Fiscalía son dos entidades diferentes, pero no hay una contradicción en esta propuesta tuya de que el Poder Político no influya en la justicia con la idea que planteas en las medidas de seguridad de tener una dirección colegiada en la Fiscalía. No, porque va justamente como un servicio descentralizado, como un servicio como es hoy, me parece que puede ir por ese lado. Ahí, ¿qué te pasa? La Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, son colegiados también. Hay una duda constitucional si esto puede ser colegiado, yo creo que sí, pero hay dos bibliotecas. Va en quien designes tú ahí. Sí, es decir, colegiado es el Poder Judicial que tiene cinco miembros en la Suprema Corte de Justicia y esos cinco miembros se eligen por la Asamblea General y si en determinado plazo no se eligen, va a ser más antiguo. Pero que hayan cinco miembros que elige el Poder Legislativo, la Asamblea General, entre los ministros, los tribunales de apelaciones, no me parece que se influya. Es como los elegís. Obviamente que si vas a poner un delegado del Partido Colorado, uno del Frente Amplio y uno del Partido Nacional, estás perdido. Pero es lo que parece que va a suceder. No, en la Suprema Corte de Justicia no sucedió. No, no, digo, si se hace esto en la Fiscalía. Y no debe suceder. Y en la Fiscalía lo que pasa es que necesitas dos tercios de votos. Entonces requerir dos tercios de votos ya no es el que está en el poder de turno el que va a elegir o va a tener la mayoría de turno el que va a elegir. Esa es la garantía que el constituyente, no yo, encontró para ese temor que tú estás diciendo. Porque así como sea colegiado o sea uno, el riesgo es el mismo. Lo elige el mismo y por dos tercios. Entonces es como lo elegís. Pero el que puso el tema arriba de la mesa fue el diputado colorado Gustavo Subía y con ese fin, con superar el bloqueo político que hay hasta el momento. Bueno, no sé cuál es la finalidad de él. Yo creo que está bueno que sea colegiado para ver si terminamos con este lío que hoy tenemos. Hay un tema más profundo y es que ¿por qué estamos con este lío hoy? Y eso es porque las responsabilidades políticas no se están haciendo valer en el Parlamento. Desde que el Frente ganó en el 2005 con mayorías parlamentarias y repitió cuando la coalición republicana para no cargar sobre el Frente ganó en la pasada, es muy difícil hacer valer responsabilidades políticas en el Parlamento. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, cuando empieza una interpelación ya dicen, ya conocemos el final. Y si los políticos no resolvemos esas responsabilidades políticas en el Parlamento y si como ha pasado últimamente las terminamos llevando a la justicia, estamos llevando la solución de la política a la justicia y eso no se tiene que hacer. Entonces ahí empezás que este juez es de este partido o que Subía es colorado, que Bianchi es blanca, perdón, Bianchi no, Fossati es blanca, Bianchi también lo es, pero Fossati es blanca o que Díaz es del Frente. Fossati ahora es colorada, ¿no? Bueno, no, pero ha dicho que está con los colorados, no es que lo sé. Esperemos que haya muchos más blancos como ella que nos voten a los colorados. El objetivo de reforzar las fronteras fue un objetivo que también se marcó este gobierno para el control del narcotráfico. Le quiero hacer dos preguntas en relación a esto. Uno es cómo evaluar los resultados y después, ligado a su propuesta, ¿qué va a ser distinto para lograr un mayor refuerzo de todo esto? Bueno, ahí hay toda una inversión en infraestructura y en equipamiento que es fundamental, porque vos tenés una cantidad de temas a los cuales enfrentar ahí. Uno es el espacio aéreo, está la ley de derribos, pero no tenés quien lo haga, ¿viste? Esa es la verdad. Entonces ahí vos necesitás aviones más rápidos que los aviones de los narcos, ¿no? Se están comprando unos aviones ahora, pero son a hélice y sin radar, entonces tenés que tener mejor equipamiento que ellos, es como que a la policía le das un auto más lento que el auto que tienen los chorros, entonces nunca los vas a agarrar. Ahí tenés un tema muy grande, en especial en el norte del país, es un colador, esa es la verdad. Tenés todo lo que es la parte marítima y fluvial, tenés todo lo que es el tránsito también, que ahí tenés esa infraestructura, pero también necesitas escáner, etcétera, etcétera, y necesitas agravamiento de penas a quienes se aprovechan de esa infraestructura, a la vista que los escáneres llegan y se rompen a cada rato. Necesitas mucha cooperación internacional, porque el narcotráfico es un fenómeno internacional, y ahí vos necesitás cooperación con los que más saben, que lo hemos perdido, que es la DEA, y necesitas sobre todo cooperación con la Unión Europea, porque todo lo que es tránsito por acá tiene por destino la Unión Europea, entonces tenés que entrar a la Unión Europea y decir, che, en vez de esperar que lleguen a los puertos de allá, vamos a pararlo acá antes que salen. Y entonces ahí, yo creo que, no me acuerdo ahora, pero creo que de policía de la Unión Europea hay uno en el Uruguay. Entonces necesitas, vos sabés cómo son estas cosas, la información para atacar el narcotráfico es fundamental, y la cooperación en eso también. Es decir, hay mucho para hacer, y me parece que, no sé si toda la inseguridad, pero la violencia en la inseguridad está muy vinculado a esto. La violencia, lo violento que se ha puesto la inseguridad en Uruguay está muy vinculado. Pero más infraestructura, más recursos humanos, más inversión. Más equipamiento, coordinación. ¿Cuánto sale todo esto en términos de edición? ¿Cuánto sale? Mirá, depende hasta dónde querés llegar, pero vos ponele, en aviones nomás tenés que invertir unos 100 millones de dólares. Pero vos decís, pa, ¿de dónde salen los 100 millones de dólares? No, te los venden a 15 años, seguro. Y eso, 10, 12 millones de dólares por año, se puede enfrentar. Lo mismo pasa con el equipamiento de escáner, etc. Tenés que ir a eso claramente. Pero tenés que encararlo. Y con los recursos humanos. Es como esa cosa que vos tenés en tu casa, decís, sí, yo no quiero gastar en esto. Sí, hay una cantidad de cosas en lo que no queremos gastar, pero tenemos que gastar, ¿no? Y esto es urgente. No sé si coinciden con eso, que el tema de terminar con el narcotráfico es urgente en Uruguay. Y además, no es cuestión de un partido. Porque, ¿verdad? Cuando te roban o cuando aparece un narco, no te preguntan a quién votaste o a quién votás. ¿Verdad? Esto es un área en la que quiero trabajar. Creo que estamos todos de acuerdo, que tenemos que enfrentarlo. Parece bueno plantearlo ahora, ¿no? Recién lo decía Fernando Pereira, justamente hablando de este tema, concretamente que sería necesario y sería prudente que todo el sistema político pudiera lograr un acuerdo en seguridad. ¿Va por ahí la idea de Boraberry? Yo cuando anuncié hace unas semanas que iba de vuelta a pedirle el voto a los uruguayos, cuando hice eso, no sé si le prestaron atención, pero lo reitero, yo creo que Uruguay es una democracia muy estable, con partidos con muy buenas propuestas. Y que en esas propuestas tenemos una parte en la cual hay coincidencias y otras que no, lo cual así es la política. Quiero poner el énfasis en las coincidencias, no en las diferencias, en lo que estoy de acuerdo. Y en esta área, a ver, ¿quién puede no estar de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, en que hay que tomar medidas, hay que privilegiarlo presupuestalmente? Bueno, la falta de acuerdo en este tema... Por eso digo, hagamos una ley de urgente consideración, pongámoslo de acuerdo y saquémosla rápido. La falta de acuerdo en este tema de cómo gestionar la seguridad empieza en el Partido Colorado, ¿no? A ver... Y bueno, porque hay dos referentes muy grandes que... ¿Qué? Hay dos referentes muy grandes que representan distintas políticas de cómo enfrentarse al problema de la seguridad. Estoy hablando de Sanjurjo y su guía. Ah, bien. A ver, es sano que en un partido haya esa confrontación de ideas. Yo creo que de todas formas se puede sacar de cada uno de ellos lo bueno. Bueno, que lo tienen los dos. Sanjurjo tiene una visión mucho más frente amplio, llamalo mucho más días, ese asunto del frente amplio, de que no a la represión y no sé cuántas cosas más. Y su guía tiene una posición un poco más dura, llamala, ¿no? Y yo creo que frente a quien pide más represión y quien pide más disuasión, hay que explicarle y hay que ir por el lado de que en una buena política de seguridad requiere prevención, disuasión, represión y rehabilitación. Es decir, que la mirada tiene que ser más global y no podés renunciar a la rehabilitación y por eso creemos que el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que estar fuera del Ministerio del Interior. Y fíjate, es buenísima tu pregunta, porque fíjate las visiones. La policía tiene que agarrar al chorro, ¿estamos de acuerdo? Llevarlo al juez y lo tiene que poner en la cárcel. Si robó, mató, vendió droga, tiene que hacerlo la policía. Pero una vez que está ahí, hay que rehabilitarlo. Y fíjate lo que nos pasa hoy como sociedad. Las cárceles dependen del Ministerio del Interior. Y en realidad la reeducación o la resocialización no es una función para la que se prepara un policía, ¿no? ¿Policía para qué se prepara? Para perseguir al crimen. Y un día se encuentran cuidándolo, tratando de reeducarlo. Está bien que ahora hay convenios y una cantidad de cosas, pero la visión de las cárceles debe ser... O sea, yo tengo que, a este ciudadano que se equivocó, convertirlo de nuevo en un ciudadano que no se equivoque. ¿Y es el policía el adecuado para eso? Ese camino se intentó comenzar, después quedó trunco, en los gobiernos del Frente Amplio. Esa es una política que usted entiende que tiene características o podría llegar a ser política de Estado. Me permito discrepar. A ver, adelante. Y te voy a decir por qué. Me refiero a la que intentó hacer la reforma... Durante el gobierno del Frente Amplio, yo fui senador y presenté un proyecto de ley y no lo votaron. ¿Un proyecto de ley sobre qué? Creando el Instituto Nacional de Rehabilitación, con este enfoque que te estoy diciendo, fuera del Ministerio del Interior. Y no lo votaron. O sea, el INR se creó, pero siguió dentro del Ministerio del Interior y empezó un camino de independencia que no se comportó. Esa es la óptica que tenés que tener. Porque, en definitiva, fíjate que el policía estudia, se capacita, voy a combatir al delincuente, lo voy a agarrar, no sé cuánto, y un día se encuentra a cargo de la reeducación, la resocialización. Ahí hubo una discusión, hubo... El Frente Amplio quería que se vinculara a ese instituto a través del Ministerio de Educación y Cultura y el Partido Nacional quería que fuera a través del Ministerio del Interior. Y un servidor decía, che, esto es un problema social. Y entonces tiene que ser a través del Ministerio de Desarrollo Social, que en medio hora hay unos convenios. Pero va por ahí. Ahora, si no lo hacemos, el problema de seguridad va a seguir creciendo, porque hay 70% de reincidencia. 70%, yo creo que es más, porque el 70% lo agarran. Al otro 30% no le hacen una encuesta. Entonces, es un problema enorme. Y por eso sigue creciendo la población carcelaria y por eso sigue creciendo la inseguridad. Le entendí al principio de la entrevista que usted no participó en las reuniones en el Partido Colorado para conformar el programa, que sí envió algunas propuestas. No, no. Voy a tener que ser claro, porque viste que siempre los temas de las... Esos problemas... Yo claramente no participé en la interna. Y algunos precandidatos que sí participaron, y grupos que sí participaron, sí tuvieron sus propuestas. Ahora, cuando se convocó para hacer el programa del partido, que creo que se anuncia esta semana... Este jueves a las 19. Cuando se convocó eso, fueron los asesores de los precandidatos, esos que hoy estamos trabajando juntos, y presentaron las propuestas. Dentro de esos, hubo algunas de estas que cuando vinieron conmigo, ellos me dijeron, no estoy de acuerdo con lo que tú decís. Le digo, me alegro mucho que no esté de acuerdo, porque lo bueno es que hayan discrepancias y podamos plantearlas. Por ejemplo, el triunvirato en la Fiscalía o el Ministerio de Justicia. Pero mi pregunta es, ¿usted no participó porque no fue precandidato o porque no fue invitado? No, no, porque no fui precandidato. No busqué lío, no busqué titular. No, no, obvio, obvio. No, no, obvio, obvio. Pará, pará. Pero, no, porque... No, no. Es muy difícil la paz interna en los partidos. La duda tiene que ver con si en la medida que no participó y usted va a tener una de las columnas importantes dentro del partido, estas propuestas, si son propuestas del Partido Colorado. Porque si hay algunas diferencias, ¿qué es lo que va a pasar con la propuesta de Pedro Bordaberri o la bancada de Pedro Bordaberri cuando el Partido Colorado eventualmente quiera llevar adelante sus ideas? Mirá, en la bancada espero del Partido Colorado y espero de la coalición republicana y espero con el frete amplio. Las vamos a plantear porque nos parece que son las correctas. Y si alguien discrepa, lo vamos a escuchar y le vamos a decir convenceme. Tampoco nos sentimos los superdueños de la verdad. Creemos que este es el camino en base a la experiencia que hicimos. Y tenemos la suerte de que estas cosas se propusieron como proyectos de ley o como programas de gobierno en el 2009 y en el 2014. Y no se hicieron, y no se hicieron, y ahora estamos peor. Entonces, che, denos la chance de lo que proponíamos entonces hacerlo ahora para ver si lo mejoramos. ¿Puedo cambiar un chiquitín de tema? Mamá, porque hace un ratito hablaste de Gabriela Fossati que estaba en el Partido Nacional, pasó al Partido Colorado y dijiste, ojalá muchos blancos se vengan con nosotros. Y frete amplistas. Y otros. Y de Cabildo y de todo. Ahí va. A ver, el que me quiera votar, arriba. Sin duda. Pero hace unos días en el Semanario Búsqueda planteaste muy firmemente el tema de que la coalición pueda instalarse como un lema permanente. Es decir, que se transforme la coalición republicana, así lo entiendo. Pero explícame vos si es como yo lo entiendo. En un partido, básicamente. No, no, no. El periodista de búsqueda, si lees el reportaje, me lo planteó él. Sí. Y yo lo que le dije es, mirá, hoy somos una sociedad de hechos. Le hablé como abogado, ¿viste? Una sociedad de hechos es que tú y yo queremos dedicarnos a un negocio. Decimos, vamos a hacerlo Paula y Pedro. Mirá qué lindo nombre. Entonces, hacemos un negocio. Ahora, el negocio empieza a crecer. Y bueno, ahí, che, vamos a ver qué parte es tuya, qué parte es mía, qué aportas tú, qué aporto yo. Y el día de mañana se hace un contrato y podés adoptar una de las muchas formas que podés seguir. Parecería ser que la claridad de las reglas en la toma de decisiones siempre está buena. Pero no hay que olvidarse de algo. En toda sociedad, Paula y Pedro, se requiere el afexio societatis. Sí, así lo planteabas en la entrevista. Dicen los profesores de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho. Que es el afecto de tener una sociedad. Si no tenemos eso, estamos perdidos. Y cuando yo digo, che, quiero los blancos, me voten, me estoy metiendo en lío. Pero bueno, estoy seguro que ellos también quieren que los colorados lo voten a ellos. Esa es una regla de juego. Porque el dueño del voto es el ciudadano. Pero entonces, ¿cómo tendría que seguir esto? ¿Tendría que seguir cada partido por la suya y juntarse a las elecciones? ¿O tendría que ser, de hecho, un partido que englobe a los otros partidos? ¿Un partido superior que vaya con blancos, colorados, independientes, cabildos? Yo creo que no es para ahora. Ahora, pero sí, ya se ha hecho. Porque hay un partido, Coalición Republicana, que se va a presentar en las municipales, en varios departamentos. Entonces, ese es un primer esbozo en ese partido de acuerdo para presentarse de esa forma. Ya está en funcionamiento. No dije ninguna novedad en el reportaje de búsqueda, creo yo. La verdad que me llamó la atención la repercusión que tuvo, ¿viste? Porque uno se imagina que puede hacer algo que englobe a partidos que son, el partido colorado, el partido nacional, partidos muy fuertes, solos. Mirá la historia del Frente Amplio. Sí, sí. El Frente Amplio le prestaron allá en 1971, el Partido Demócrata Cristiano, el lema. Y después fue creciendo, fue creciendo, y a medida que la afección societatis fue creciendo, se transformó en el Frente Amplio. Y depende de cómo llegás y hasta dónde querés llegar. ¿Cuál te parece que es la mejor estrategia electoral que debe seguir el Partido Colorado? Te lo pregunto esto porque parece haber un quiebre entre lo que representa Ojeda, que parece manifestar este romanticismo con el Partido Nacional, donde distingue que Luis Lacalle Pau, un blanco, es su referente máximo en política, donde destaca permanentemente que son el socio más fiel que tuvo el Partido Nacional, o tal vez la que representás tú, que estando fuera del gobierno fuiste bastante crítico con el Partido Nacional, con Lacalle Pau, con Salto Grande, con el tema de Carolina H. Y de hecho, en el discurso de tu retorno a la política, dijiste que no veías progresos significativos en los temas que de verdad le importan a las personas. Sí, mirá. Es bien distinto, ¿no, Ojeda? O sea, odio tratar de hacer precisiones. He criticado a este gobierno en lo que me parecía que estaba mal y lo he alabado mucho en lo que me parecía que estaba bien. En el caso de Carolina, en realidad critiqué lo que hizo mi partido. Lo lees ahí, fue a mi partido, no a este partido. Y he criticado al Frente Amplio y he criticado a Cabildo. Pero también he hablado bien de todos, porque me parece que de eso se trata. Nadie hace todo bien ni todo mal. Sobre el candidato a mi partido, yo creo que Andrés es un gran candidato. Voy a trabajar para que sea presidente de la República. Estoy trabajando para que sea presidente de la República. Creo que es muy bueno, muy bueno. Cada vez que lo veo, me parece que es mejor todavía. Comunica bien, tiene las ideas claras, un sentido de saber a dónde ir. Yo voy a tratar de ayudar en eso. Nada de que él por un lado y yo por otro. Él creo que va por esta línea que decís tú, que dice, che, la calle Pou muy bien, pero también me parece que este fin de semana dijo, yo represento la renovación dentro de la coalición y el Partido Nacional es la continuidad pura y dura. Entonces él también está marcando, creo que acertadamente, las diferencias. Porque si vos sos lo mismo, para qué te voto a vos y no voto al otro, ¿no? Que era un riesgo en el cual podía caer el Partido Colorado, ¿no? ¿Cómo? Que ese riesgo de ver tan unido al Partido Colorado con el Partido Nacional significaba en términos electorales una complicación. A ver, ¿a vos te parece que hay un riesgo de mezcla de Asamblea Uruguay, la vertiente y el MPP y el Partido Comunista? Mira, ¿son partidos distintos o no son que integran una misma coalición? A ver, el Partido Colorado y el Partido Nacional estamos dentro de una coalición, sí. Tenemos diferencias también, pero por algo estamos dentro de esa coalición. No, yo creo más. Creo que hay más diferencias dentro del Frente Amplio que las que hay en la coalición. Y me parece que Andrés, con gran acierto, está marcando la continuidad con renovación que representa su candidatura, que es una gran candidatura, que es un gran candidato y obviamente que lo acompaño a muerte en esa candidatura y en esa forma de diferenciar. ¿Y cuál es el real complemento que tiene Ojeda? ¿Bordaberri o Robert Silva? ¿Complemento? No, yo no me siento complemento de nadie. ¿No complementa usted el perfil de él? No. A ver, Robert, otro gran profesional de la educación, trabajó conmigo 10 años en el Parlamento, Robert. O sea que fue el encargado de hacer mi programa de gobierno en 2014, lo conozco bien, un gran técnico de la educación que el Uruguay necesita. Este es otro problema que tiene Robert, sin lugar a dudas. Él aporta desde esa condición, creo que es muy importante, especialista en la materia educativa. Yo quizás aporto desde 10 años en el Senado y 5 en ministerios. Bien. Y todos aportamos a nuestro candidato, que es Andrés, que es el que está al frente de la gran columna, que esperemos que lo vaya bien. Pedro Bordaberri, dirigente del Partido Colorado, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Amable.